Al final, un adiós Deja en el arco una flor que no marchitó Al final, si mejor te marcharás Porque llevas en ti y grabada la huella de nuestro amor Al final, volverás Volverás otra vez a mis brazos buscando amor Volverás otra vez al cuerno que te abrigó Y tendrás más amor que nunca y mi comprensión Seguirás otra vez la huella de nuestro amor Al final, un amor Que se aleja y nos deja en el arco una flor que no marchitó Al final, sin temor te marcharás Porque llevas en ti y grabada la huella de nuestro amor Al final, volverás Volverás otra vez a mis brazos buscando amor Volverás otra vez al cuerno que te abrigó Y tendrás más amor que nunca y mi comprensión Seguirás otra vez la huella de nuestro amor Pero tú quieres ver... Y tendrás más amor que nunca y mi comprensión De tuハ